Bueno, nosotros vamos a invitar esta mañana a don Walter Pecho Morales, que es dirigente de la Asociación de Jubilados, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros, don Walter. ¿Ustedes preocupados por el tema del doble aguinaldo? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Van a percibir el doble aguinaldo? Bueno, ante todo, muy buenos días. Me siento muy feliz de estar en el Canal 2. Referente al problema del doble aguinaldo, nunca nos han tomado en cuenta nosotros, en absoluto. No, yo pienso que si ese aguinaldo tendría que llegar a todos, porque todos somos bolivianos. O de lo contrario, que no sea nadie y que esos dineros se empleen prácticamente en comprar los equipos para el hospital del cáncer que necesitan con mucha urgencia. Se han pagado tres. Han habido tres gestiones en las que se ha pagado el doble aguinaldo. ¿A los jubilados no les pagaron ninguna? En absoluto, un solo centavo. Entonces, hay un congreso que termina hoy día en Cochabamba y están retornando ya y yo creo que van a tocar el punto. Pero yo creo que va a ser un poco difícil, porque ya habíamos hecho más antes, unas marchas, bloqueos, y no dio efectivo, no fue efectivo. ¿No han planteado quizás la posibilidad de reunirse con la gente del gobierno? Claro, el anuncio es muy fresco, es muy nuevo, pero no sé, la dirigencia, si ya tiene prevista alguna especie de reunión con la gente del gobierno. Bueno, la gente de la Confederación de Jubilados y Santistas de Bolivia, yo creo que realmente va a tomar el contacto. Yo veré, ojalá que fuera prácticamente factible, para que nosotros podamos realmente acceder también a ese aguinaldo, porque yo creo que el dinero es de todos los bolivianos y todos tenemos el derecho. Como les digo, les reitero, si no fuera así, entonces realmente que no se dé a nadie y que esa plata se emplee prácticamente en comprar equipos para el hospital que tanto necesita. A ver, cuénteme, ¿de cuánta gente, de cuántos beneficiarios estaríamos hablando de los jubilados? Aproximadamente de 110 mil, en todo Bolivia. En las reuniones anteriores, ¿qué fue lo que les dijeron? ¿Qué les explicaron? ¿Por qué no el beneficio podía llegar a los jubilados? Que realmente el doble aguinaldo prácticamente era para la gente que trabajaba, para la gente que producía. Y como nosotros no producimos, pero producimos más antes, ¿no? Yo creo que no somos prácticamente pues la cova del perro, ¿no? También tenemos todos los mismos derechos que ellos. Esa era la explicación que recibieron del gobierno. Exacto. Bueno, ¿cuándo se reúnen ustedes? Probablemente el próximo lunes ya o martes estamos llamando a una asamblea general, donde seguramente la confederación nos van a llamar y todos los delegados van a tener que asistir para tomar una determinación referente al problema. Hay una reunión ahora en Cochabamba. Exacto. Termina a las 12. Hoy termina. Hoy termina. ¿Y ya llegarán con algunas posiciones? Sí, yo creo que dos. Dos de nosotros ya están llegando yo creo que al aeropuerto y se van a bajar a un problemita que tenemos en el tribunal, la Asociación de Jubilados Municipales de la Paz. Estamos presentando un amparo constitucional al señor alcalde Revilla por haber ingresado a nuestros predios de unos terrenos que tenemos en la zona sur, que es Guayajaguira, que ha utilizado para garaje de los pumacataris que se encuentran destrozados. Es una sede social deportiva. Muy bien. El señor Revilla ha ingresado en forma abusiva, avasallando, sin respetar a la gente de la tercera edad, ¿no? Y se ha apropiado de algo indebido que no le corresponde. Permítame, don Walter, porque ese es otro tema diferente al que estamos tocando. En este caso, en específico del doble aguinaldo, ¿han pedido al margen de una reunión con el gobierno algún tipo de representación con la central obrera boliviana, con la dirigencia de la COP? Ustedes están afiliados a la COP. Exactamente. Son parte del leque matriz. Sí, son parte de la COP. Yo creo que realmente, como le digo, llegando ya ellos esta tarde, ya van a tener la reunión inmediata el día lunes, y nos convocan a nosotros para tomar determinaciones, juntamente con la COP, para poder llegar prácticamente a un entendimiento con el gobierno, o será negativo o positivo, no sabemos. En anteriores gestiones se reunieron con la COP. Sí, claro. Pero no llegó a nada. Igual, no hubo nada, porque dijeron por eso, la respuesta fue tagante. Únicamente es para los que realmente trabajan, para los activos, actualmente. Los pasivos ya no tendrían derecho a nada. Es por eso que los dos dobles aguinaldos ya no nos tomaron en cuenta para nada. Como le digo, hicimos bloqueos, marchas, no dio efectivo. Muy bien, don Walter. Le agradezco muchísimo por haber estado acá con nosotros. Se reúnen el próximo lunes, entonces, para analizar algún tipo de medidas, de reuniones que puedan tener los jubilados, para buscar que esta gestión se les pague precisamente el doble aguinaldo. En las anteriores tres gestiones, aquí yo no ocurrió. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Nosotros tenemos un resumen.